Máxima energía La manada bajando del cerro Con el toro barroso delante Ya regresa la hacienda y el perro Va empujando el rebaño delante Corre toro, sí señor Corre toro, sí señor Corre toro, sí señor Corre toro, sí señor En el rancho mi chola querida Esperando estará mi regreso En el rancho mi chola querida Esperando estará mi regreso Ella es todo mi amor y mi vida Y sus labios me dan embelezo Ella es todo mi amor y mi vida Y sus labios me dan embelezo Corre toro, sí señor 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 La manada bajando del cerro Con el toro barroso delante Ya regresa la hacienda y el perro Va empujando el rebaño delante Corre toro, sí señor, corre toro, sí señor Corre toro, sí señor, corre toro, sí señor En el rancho mi chola querida, esperando estará mi regreso En el rancho mi chola querida, esperando estará mi regreso Ella es todo mi amor y mi vida, y sus labios me dan embelezo Ella es todo mi amor y mi vida, y sus labios me dan embelezo Corre toro, sí señor, corre toro, sí señor 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 ¡Gracias!